La comunidad de Autodesk le da la bienvenida a todos los presentes. En esta ocasión vamos a recibir un tema de mucho interés que ya hemos venido desarrollando a través de cierto tiempo este año. Tiene que ver con Navisworld. En esta ocasión nuestra expositora será Lucrecia Real. Lucrecia Real es arquitecto, es un especialista que se ha profundizado en diversos productos de Autodesk como son por ejemplo Revit, como son Civil 3D y también Navisworld. Bien, en esta ocasión el tema que nos va a estar presentando Lucrecia Real es cómo optimizar la planeación de proyectos con Navisworld. Vamos a darle toda la atención a Lucrecia en la presentación de este tema y luego de su presentación vamos a estar recibiendo lo que son las preguntas y las respuestas de los asistentes. Adelante, Lucrecia. Hola, buenas tardes. Arturo, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Adelante, Lucrecia. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Como les decía Arturo, bueno, soy experta y lead desde el año 2018, soy certificada en Revit, speaker en Autodesk University, además líder de la unidad BIN de IASA, Interacción Energética Argentina, y egresada de la Universidad de Buenos Aires. Eso para aquellos que no me conozcan. Bueno, vamos a ver un poquito de qué vamos a tratar hoy. La intención es entender uno de los puntos con los que podemos trabajar con la herramienta Navisworld, que es toda la programación de obra o línea de tiempo, o 4D que llaman algunos. Vamos a ver los objetivos, el proceso que debemos seguir, cómo trabajar con las tareas, cómo enlazar objetos, generar la simulación y un resumen después de todo lo que fuimos hablando. Y por último, vamos a charlar un rato y responder algunas consultas que ustedes tengan. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Lo que queremos hacer, justamente, es entender la posibilidad de trabajar con una de las herramientas que puede ser tanto Navisworld Simulate como Navisworld Manage. Y lo que vamos a ver específicamente hoy es el Timeliner. Después vamos a ver cuáles son las diferentes formas de crear tareas y asociar los modelos para generar la simulación de un programa de obra. Bueno, entonces, ustedes vieron que dentro de BIM hay diferentes D, el 3D, el 4D, el 5D, el 6D, el 7D. Entonces, lo que vamos a ver hoy, la herramienta con la que vamos a trabajar hoy, es justamente el tema del 4D. ¿Qué es la animación de las secuencias constructivas de los procesos en una línea de tiempo para, además, después poder compararlo con una secuencia constructiva real? Si ustedes se fijan los usos que tiene BIM, el 4D se ve en tres partes. En una primera parte, que es una planificación general, después es para ver la simulación constructiva, o sea, ver cómo se va a construir nuestro proyecto antes de que se construya la realidad. Y después, cuando estamos en la etapa de construcción, para comparar, justamente, lo planificado con el proceso real de la construcción. Y de esa manera, ver atrasos o si alguna tarea se adelanta, porque además, como vamos a tener los cómputos y sabemos en qué tarea se va a realizar en cada momento, vamos a poder también planificar el tema de materiales y equipos. Entonces, esta herramienta y trabajar con el 4D nos permite tener un mejor entendimiento de los procesos y frentes de trabajo, facilitando la planificación y la distribución de recursos. Los que estuvieron conmigo en la charla anterior de Navis, hablamos de que existían tres productos de Navis World. Uno es el Navis World Freedom, el otro el Simulate y el otro es Manage. ¿Dónde podemos encontrar esta herramienta que vamos a ver hoy? Hoy, justamente, en el Simulate y en el Manage existe la posibilidad de trabajar con la línea de tiempo asociada a los modelos. Recuerden que el Freedom es para una visualización, pero si yo tengo que generar esta simulación, la puedo hacer con el Simulate o con el Manage. Y además, quiero recordarles, antes de trabajar ya específicamente en esta herramienta, los tipos de archivos que trabajamos en Navis World. Por un lado, teníamos los archivos NWC, que son generados cuando uno abre un modelo nativo de un software en Navis World. Por ejemplo, si yo quiero específicamente abrir un modelo de Revit en Navis, van a ver que lo primero que hace es convertir a archivo NWC, que es un archivo de caché de Navis World, y lo coloca automáticamente en el mismo lugar donde se coloca el modelo de Revit. Hay otra manera de generar en los modelos de Revit este archivo NWC, que es, que lo vamos a ver hoy, justamente dentro del mismo Revit, poder generar esa visualización 3D y exportar a NWC desde el mismo Revit, que es lo que vamos a ver hoy. Por otro lado, tenemos el archivo NWF, que contiene los vínculos de todos los modelos que estamos trabajando, y además, todas las cosas que nosotros específicamente hacemos en Navis World, como pueden ser tomar medidas, como pueden ser generar algún comentario, generar algún tipo de vista, y lo que vamos a ver hoy, la línea de tiempo. Entonces, cuando nosotros abrimos un archivo de Navis World, vamos a abrir un archivo NWF, que va a llamar a todos los NWC de los modelos. Y si yo necesito frizar todo esto que estamos haciendo, frizar el modelo o enviárselo a otra persona, lo que hacemos es grabamos un archivo NWD, que justamente es como una foto completa del estado actual del proyecto, y además sirve para guardar como un backup. Vamos a seguir. Entonces, para redondear esto de los archivos que maneja Navis World, tenemos por un lado, cada uno de los modelos, sea de Revit, sea de Civil, sea de mecánica, o de cualquier otra plataforma, que cuando nosotros lo abrimos dentro de Navis World, genera ese archivo caché, salvo en Revit que lo podemos generar en forma independiente y levantar directamente ese archivo caché. Y dentro de Navis World, todas las cosas que vamos generando y vamos creando, se van a guardar en un archivo NWF, y cuando nosotros queremos congelarlo porque queremos tenerlo como backup, o queremos enviárselo a otra persona, lo vamos a guardar como NWD. Pero antes de trabajar con Navis, creo que hoy en día es muy importante entender todo lo que son los procesos. Yo siempre digo, todos los softwares son una herramienta, pero nosotros tenemos que entender el proceso que vamos a tener en nuestro equipo, de qué manera vamos a trabajar. Entonces, rápidamente vamos a ver cómo funcionaría esto, porque además hay que tener en cuenta varias cosas. Acá ya no estamos trabajando exclusivamente con los modelos que muchas veces nosotros mismos hacemos, sino que tenemos que trabajar con otra disciplina que nos va a permitir incorporar las tareas. Entonces, cuando nosotros queremos comenzar con este 4D, primero necesitamos saber cuál es el flujo de secuencia de construcción, de qué manera vamos a construir este proyecto, cuáles son los requerimientos de la obra. Para eso también vamos a tener que incorporar, sobre todo en los tiempos, cuáles son las condiciones climáticas del proyecto, si puede haber posibles atrasos, no sé, por decirles algo que en una época del año llueve mucho, entonces tengo que considerar el tema de la lluvia. Y todo eso nos va a alimentar alimentar el ajuste de la secuencia de construcción que tenemos que hacer. Además de esos datos, obviamente necesitamos tener los modelos, los modelos de arquitectura, los modelos de meble, de estructura, dependerá del tipo de proyecto, cuáles son los modelos que necesitamos. Todos esos modelos se van a linkear dentro de Navis World. A partir de Navis vamos a generar las tareas, que van a ver que tenemos distintas maneras de generarlas. Yo puedo generarlas desde el mismo Navis, o podemos importarlas desde otro software externo, después esto lo vamos a ver. Tenemos que enlazar los objetos, o sea, qué cosas se van a hacer, qué elementos de los modelos se van a realizar en unas mismas tareas. Hay que validar que todo esto esté funcionando. Si es correcta esa validación que hacemos de los modelos con la vinculación de la línea de tiempo, vamos a seguir trabajando. Si no, tenemos que chequear la selección de los elementos y chequear las tareas que estamos haciendo. Si es correcta, dijimos, entonces vamos a hacer la animación para generar todo el proceso constructivo de una forma simulada. Si la planificación está perfecta, seguimos adelante, si no, tenemos que, vamos a tener que chequear la línea de tiempo, los modelos, o sea, todo el caminito que fuimos haciendo. Si ya la planificación es correcta, ¿empezó la obra? Si empezó la obra, ya estaríamos trabajando con la simulación de los modelos con tiempos planificados en relación con los tiempos reales de la obra. Entonces voy a insertar las fechas de ejecución. Es posible que a veces tengan que actualizar los modelos porque la vez pasada comentaba un caso de un proyecto que teníamos coladas o lechadas o hormigonadas, como quieran llamarlos, de tres metros y resulta que teníamos otro encofrado. Entonces tuvimos que modificar la altura. Al modificar eso, tuvimos que modificar el modelo. Entonces se actualizó el modelo y además de eso también es posible que tenga que modificar algo de la línea de tiempo. Entonces también la puedo actualizar y a partir de ahí generar la animación de la planificación versus lo real. ¿Y para qué me puede llegar a servir esto? Me puede llegar a servir para ver si tengo atrasos en la obra, me puede llegar a servir para la certificación, porque yo sé qué cantidad de parte del proyecto se hizo y cuánto tengo que pagar. Entonces eso me ayuda muchísimo. A medida que la obra va avanzando, vamos actualizando los modelos y la planificación de ser necesaria, y si se termina la obra, se terminaría el proceso de 4D. Entonces, primero quiero comentarles cosas que debemos considerar en la ejecución de los modelos. La importancia de preparar los modelos para la simulación, porque obviamente, supongamos que estoy haciendo un edificio y si hago una columna del primer piso al piso 15, y yo después tengo que asociar esa columna con la línea de tiempo, lo más seguro que no tenga un punto que diga la columna del 1 al 15, sino que va a ser la columna por pisos. Entonces tengo que preparar los modelos sabiendo que después voy a tener una simulación constructiva. Eso no quiere decir que tenga herramientas después para subdividir los elementos, pero tengo que saber cuál es el fin que va a tener los modelos que estamos trabajando. Hay que considerar la estimación de la duración y para eso, si yo necesito saber cuántos días tengo que utilizar para generar X cantidad de metros cúbicos de hormigón, tengo que tener las mediciones. Entonces es fundamental sacar los cómputos de nuestros modelos. Y sacarlos bien, ¿sí? Tener en cuenta todos los procesos para sacar bien la cuantificación. Por otro lado, como les decía, que yo tengo que unir distintos modelos de distintas especialidades dentro de NaviWord, tengo que tener en cuenta que los modelos estén ubicados en formas correctas. ¿Para qué? Para generar ese archivo federado o ese modelo federado con el que hablamos. Entonces, ahí, por ejemplo, les puse una pantalla sobre dónde puedo yo desde el mismo Revit generar mi archivo NWC. Así que lo vamos a hacer después. Yo les decía, yo puedo abrir directamente el modelo o generarlo. Cuando se trata de Revit, yo prefiero generarlo directamente de Revit porque preparo bien la visualización, saco aquellos elementos que no me hagan falta para trabajar en el modelo. Esto lo vamos a hacer en práctica con un ejemplo que tengo preparado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es las opciones de Navis, ¿sí? Van a ver que el primer tilde me dice que si yo selecciono elementos que están dentro de la barra de tarea, que automáticamente se seleccionen desde el modelo. Y después voy a configurar a qué hora puedo arrancar y a qué hora voy a terminar el trabajo, ¿sí? ¿Esto para qué? Porque yo puedo hasta considerar horas, ¿sí? En las tareas. Entonces, puedo configurar ese tipo de cosas. ¿Dónde encuentro la línea de tiempo dentro de Navis? Fíjense que en el Ribbon, en Home, ahí se los marqué con rojo, tengo el botón que me permite abrir la ventana de Timeliner y abajo vemos que la ventana la podemos fijar o si no la podemos dejar abajo. Primero les voy a hacer un pantallazo general de todo lo que vamos a hacer en el PowerPoint y después lo vamos a ver en una forma práctica con un ejemplo. Entonces les decía, la primer solapa que vamos a ver dentro de esta ventana de Timeliner, fíjense que tiene cuatro solapitas, es la solapa de las tareas, que a su vez, esta solapa está dividida en dos partes. A la izquierda vamos a ver todas las tareas que nosotros vamos a simular dentro de Navis. Y a la derecha tenemos un diagrama de Gantt donde nos muestra a través de barras el comienzo y la finalización de las tareas. La segunda solapa es la fuente de datos. Tenemos distintas posibilidades para trabajar los datos. Una opción es generar directamente las tareas dentro del mismo Navis. Otra alternativa es importar un archivo externo que puede ser de una planilla de Excel y convertirlo a formato CSV, que es el caso que tenemos ahí. Otra alternativa es trabajar con Microsoft Project. Otra alternativa es trabajar con Primavera. Pero necesitamos tener Primavera instalado en la misma máquina. Por eso que no siempre los que estamos asociando los modelos con la línea de tiempo somos el mismo equipo, somos las mismas personas que están generando las tareas en un Primavera. Entonces, a veces es mejor directamente que se exporte a formato CSV y se levanta dentro de Navis World. La siguiente solapa es la solapa de configuración. ¿Qué podemos hacer en esta solapa? Van a ver que, por default, las tareas tienen como tres tipos de funcionalidades que podemos darle. Unas son elementos que se van a construir, cosas que se van a construir. Otras son cosas que se van a demoler. Y otros son objetos temporarios. Un andamio aparece y desaparece. Entonces, estas son tres que vienen por default, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos generar nuevas opciones para darle a las tareas. Y lo que además estamos configurando acá son de qué color se va a visualizar en la simulación estas tareas. O sea, si voy a construir algo, va a aparecer en color verde. Una vez que se termine de construir, que aparezca con la apariencia que tiene en el modelo. O si algo se va a demoler, que empieza en color rojo y después desaparece. O si es un elemento temporario, empieza en color amarillo y después desaparece. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros podemos configurarle a los objetos que vamos a asociar con la línea de tiempo, con las tareas. Pero además, yo puedo considerar que hay tareas que pueden arrancar antes o después. Entonces, también le puedo dar un color de apariencia si comienzan antes o comienzan después para ver que está atrasada esa tarea y hacer una simulación justamente con lo real, como está pasando ahora. La siguiente solapa es la de simulación. En esta solapa es donde nosotros vamos a configurar la simulación de la combinación de los objetos con la línea de tiempo. En este caso también vamos a ir viendo en el momento en que estoy parado qué tareas se están haciendo y puedo indicar cuál es el porcentaje de la tarea que se está realizando y cuál es la fecha en la que estoy trabajando. Y además, desde esta solapa también vamos a poder exportar la simulación que estamos haciendo. Entonces, ¿cuáles son las formas de crear tareas? Podemos crear tareas, dijimos, manualmente. Podemos crear tareas en forma automática, desde el mismo Naviswork, a través de los elementos que tengo o a través de conjuntos de selección que yo pueda hacer en Naviswork, que también lo vamos a hacer ahora. O si no, como les decía, importando en formato CSV, en Project y en Primavera. Ahora, cuando yo importo un archivo que viene desde un programa externo, tengo que considerar cuáles son los datos que trae asociados a las columnas que yo tengo dentro de Naviswork. Por eso van a ver a la derecha que tengo columnas y tengo los campos del archivo que traigo de otro software. Entonces, acá combino. Por ejemplo, TaxName va a ser la columna Name del archivo que importé. El PlanStartDate va a ser, tiene justamente el mismo nombre que yo estoy colocando dentro del archivo que exporto. Entonces, tengo que asociarlo para que entienda de qué se trata lo que estoy haciendo. Una vez que yo ya tengo las tareas generadas y a su vez tengo las fechas de arranque y comienzo y ya empezó la obra y le estoy indicando cuáles son las fechas de arranque y comienzo en obra, ¿sí? Por eso van a ver que tenemos cuatro solapas, o cuatro, perdón, columnas de fechas. El arranque planificado, el final planificado, el arranque real de obra, el actual, y el final actual. Y si ustedes se fijan, cada una de esas tareas tienen dos barritas. La barrita de abajo corresponde a lo planificado y la barra superior corresponde a lo real. Y tenemos distintas alternativas. Cuando tengo un comienzo adelantado con respecto a lo planificado, fíjense que la barrita se convierte en color celeste. Si yo tengo un final atrasado con respecto a la fecha que yo le estoy dando, la barrita se convierte en color rojo. Si arranca y termina en la fecha planificada, la barrita está en verde y coincide con la gris. Ahora, si yo comencé después, la barrita verde está después de la fecha planificada, ¿sí? Entonces, o si no tengo todavía fecha porque esa tarea no se hizo en obra, van a ver que aparece una barra gris oscura porque no tiene todavía datos para comparar. Entonces, de esta manera, yo visualmente puedo ver las tareas que están avanzadas o que se atrasaron, ¿sí? Además, después de poder verla en la simulación. Entonces, les decía, cada tarea tiene un estado, ¿sí? Yo le puedo dar diferentes estados y diferentes colores. Acá les estoy desplegando una parte de la ventana donde estamos viendo qué opciones tengo, si yo quiero darle colores o quiero darle más transparencia o no, en el caso de una tarea temporal o en el caso de comience antes o se atrase, ¿sí? Entonces, esta es la solapa de configuración que les decía, donde en la parte superior tiene los tipos de tarea y cada una de esas celdas está diciendo, bueno, unas son temporales, otras de construcción, otras de demolición, y abajo es la configuración que les estamos dando. Y el de simulación, justamente nosotros tenemos que configurar la simulación, entonces vamos a indicarle cuándo es el comienzo de esta simulación, cuándo termina, cómo queremos visualizar. Cuando ustedes vean una simulación van a ver que aparecen textos arriba en la parte izquierda, bueno, puede ser abajo también, donde les dice el porcentaje de la tarea que estoy realizando. Después también puedo definir cuál es la duración de esa simulación que estoy haciendo. Y en la parte de texto yo puedo decirle qué cosas quiero ver cuando estoy simulando. Quiero ver la fecha, quiero poner un color, quiero poner una fuente, también le puedo dar costos, hay distintos tipos de costos que yo le puedo incorporar a las tareas. El tema de costos no lo vamos a ver hoy, pero también se puede hacer. Y por último, en la solapa de simulación, lo que le estamos también diciendo es qué simulación quiero hacer, de lo planificado, o lo planificado con la actual, o solamente lo actual, ¿sí? Porque yo puedo ahí empezar a ver el tema de los colores. Entonces, acá para que vean, este es un ejemplo, ¿sí? Fíjense que en la parte superior izquierda tienen los datos de las tareas que se están realizando, y el objetivo que tenemos es justamente hacer algo similar a esto que estamos viendo. Vamos a hacerlo algo con un ejemplo muy chico, pero para que vean todas las alternativas de tareas que hay, de simulación y demás. Entonces, vamos a esperar a que termine. Sí, ahí terminó. Y ahora me voy a ir justamente a Revit. Yo acá tengo un modelo, ¿sí? Donde lo tengo en Revit, y voy a exportar el archivo NWC. Entonces, si ustedes van a la solapa de ins, van a ver que dentro de herramientas externas hay una opción que dice NavisWord 2019. Entonces, lo que voy a hacer es justamente generar, ¿sí? Un archivo NWC de esto. Les digo que lo voy a guardar. Va a tardar unos segundos. Entonces, este va a ser el archivo caché que me genera para abrir luego NavisWord y trabajar dentro de NavisWord. Bueno, obviamente, dependerá de qué tipo de archivo se trate. A veces voy a poder trabajar con las capas, puedo trabajar con los elementos, puedo trabajar agrupando las propiedades de los objetos para generar lo que se llaman set o grupos, porque después esos grupos son los que voy a asociar con las tareas que voy a hacer. Cada tarea va a tener que tener un grupo. Bueno, ahí me está generando el NWC. Listo, lo generó. Vamos a abrir ahora NavisWord. Y dentro de NavisWord voy a abrir este archivo que generé. Vamos a ver. Le voy a decir que es un NWC. Acá lo tengo. Le digo open. Y acá está. Perfecto. Bueno, yo ya abrí acá la línea de tiempo. Recuerden que si no la ven, está este icono de acá. Esperen que voy a cerrar. Este que no se vea. Fíjense que si yo hago clic, ahí no lo tengo activo. Lo activo y lo puedo fijar o no para visualizarlo. Yo siempre recomiendo que cuando estamos empezando a trabajar en el Timeliner, tratar de ver lo más grande que se pueda lo que estamos haciendo. Entonces, les decía. Lo primero que necesito son tareas. ¿Cuáles son las formas de generar tareas? Una opción es decirle, bueno, hago clic en Add Tags. Y voy a generar una tarea. Con la tecla de función F2, le cambio el nombre. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero hacer las pilas que están en la parte de abajo. Cuando doy Enter, automáticamente me genera una tarea nueva. Y le puedo decir que vamos a trabajar con la fundación. Y así voy generando las tareas. En la columna de arranque planificado y finalización de planificado, le vamos dando la fecha de arranque. Digo, bueno, esto va a tardar, no sé, una semana. Y a partir de ahí ya se empieza a generar esta tarea que estamos viendo. Esperen que estoy muy lejos. Sí, me fui. Entonces, ahora después esto vamos a ver cómo lo hacemos. Ah, bueno, estoy en cualquier fecha. Lo vamos a configurar para visualizar bien. Entonces, de esta manera nosotros estamos trabajando con las tareas. Vamos a eliminarla y vamos a ver de qué otra manera puedo, con este icono de acá, voy a eliminar, sí, esa tarea. Otra forma de generar en forma automática las tareas es a través de los ítems que tiene este objeto. Entonces, fíjense que si yo selecciono esta opción, automáticamente se generaron todas las tareas, ¿sí? De todos los elementos que yo tengo. ¿Ven que se van iluminando? Y me generaron, sí, por grupos de, bueno, esto está dividido en unidad y es módulo, está hecho a propósito. Obviamente debería hacerlo más chiquito, debería ir pedacito por pedacito, pero esto es más que nada un ejemplo. Entonces, automáticamente me genera las tareas. Y le va colocando una fecha, fíjense que es un día, entonces debería modificarlo, pero también vamos a ver que podemos hacerlo esto de otra manera. Otra opción que tenemos, vamos a eliminar todo esto, es generar las tareas, perdón, por conjuntos de set que yo haya generado o creado, ¿sí? Entonces, supongamos que yo selecciono elementos, digo, bueno, voy a hacer toda esta parte de acá, la puedo seleccionar también con las propiedades, ¿sí? Puedo buscar con propiedades, o sea, eso sería más un tema de cómo trabajo con navis, que no viene al caso ahora, ya sabemos hacer sets. Y ahora yo tengo esto acá, me quedó este chiquitín de acá, y le digo, voy a guardar, ¿sí? Este conjunto de elementos, y lo voy a grabar, esta selección, y le digo que estos son los muros del grupo 1. Así podría, no sé, voy a agarrar un par de estos. Insisto, lo puedo hacer con las propiedades, sí, pero acá lo hago así, rápido, así nomás. Y voy a grabar otro que diga muros 2. Entonces, si yo tengo sets ya grabados por niveles, por ejemplo, si tengo un edificio, puedo tener un set de todas las columnas del primer nivel, las vigas del primer nivel, las losas, después las columnas del segundo nivel, yo podría hacer esto que voy a hacer ahora, que es justamente generar las tareas en forma automática desde sets. No sé si se fijaron que anteriormente no tenía esa opción habilitada porque no tenía sets generados, no tenía sets creados. Como yo ahora ya tengo sets creados, automáticamente hago clic, ¿sí? Y fíjense que ya tengo las tareas y además ya vienen vinculados los elementos que están asociados a esas tareas, ¿sí? Ven que acá ya yo no tuve que colocar esos elementos dentro de las tareas, o sea, asociarlos, porque ya lo hizo en forma automática. En el caso de generar una tarea nueva, ¿sí? Ahí generé un par de tareas nuevas. Fíjense que no tengo elementos seleccionados a estas tareas, ¿sí? ¿Cómo hago yo para poder generar si no lo hice a través de los sets? Una de las alternativas también que tengo es seleccionar un elemento, ¿sí? Y arrastrarlo a la tarea. A partir de ahí ya ese elemento tiene objeto. Fíjense que si yo hago clic acá, ya se seleccionó eso. Esto sería muy manual, ¿sí? No es lo ideal. Lo ideal tal vez es tener los seteados o tal vez también poner los nombres de las tareas de la programación de obra con los nombres de los elementos que voy trabajando, porque yo puedo generar reglas, que ahora vamos a ver, para que se asocien esos elementos. Entonces, hasta acá generamos tareas a través de a mano, ¿sí? O a través de los ítems, de los objetos del modelo, o a través de set o grupos de elementos que yo tengo guardado. Pero yo les decía que otra forma de generar tareas es a través de un archivo CSV. Entonces, vamos a eliminar todas estas tareas, ¿sí? Y para hacer eso, tengo que ir a orígenes de datos. Y dentro de orígenes de datos, dijimos que tengo formas de incorporar esas tareas a través de un archivo CSV, a través de un archivo de Microsoft Project, o a través de Primavera. Lo voy a hacer a través de un archivo CSV que voy a importar. Entonces, tengo este archivo que se llama tareas, le digo open. Y acá, justamente, lo que me está preguntando y me detectó en forma automática, son los nombres de los campos de ese archivo CSV y los nombres de las columnas que yo tengo dentro de NavisWord. Fíjense que tomó el nombre, tomó qué tipo de tarea es, la fecha de arranque, la fecha de finalización, y siempre tengo que tener un ID, una identificación de los elementos. Le doy OK. Ahí lo importó. Le voy a decir que reconstruya toda esta jerarquía. Y a partir de ahí, fíjense que yo ya tengo todas las tareas que estoy viendo acá. Pero, ¿qué pasa? Todavía no tengo nada vinculado. No tengo elementos vinculados. Entonces, yo podría trabajar acá con la vinculación de los objetos del modelo a través de reglas. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, que verifique que la columna nombre se llame igual que los elementos del modelo. Entonces, voy a usar esta regla. Puedo generar reglas nuevas por propiedades, por nombres, por parámetros que tenga. Y le digo que aplique esa regla. Y fíjense que me levantó, ¿sí? Los elementos. Acá hay uno que no me lo tomó. La unidad, a ver, vamos a ver. Entonces, la puedo llevar. Vamos a seleccionarla. Es la unidad. Es la unidad. Esta. Bueno, igual la vamos a ver. No importa, en realidad. Esperen que... Debería seleccionar... Esto. Y ahora lo voy a llevar acá. Listo. Ahora sí. ¿Sí? Y ahí ya tengo todos los elementos. El resto está completo. Bueno. Ya tenemos todas las tareas que traje desde un archivo CSV. Y tengo todos los objetos del modelo que asocié con los nombres que tenían esos grupos a los nombres de la tarea. A propósito, le puse... Siempre conviene ponerle el mismo nombre para que sea más rápido y de forma automática y no tenga que andar seleccionando. Si no, la otra opción es generar los set dentro de Navis. A la derecha, fíjense que nosotros tenemos las tareas. Yo puedo hacer un zoom para agrandar o achicar cómo quiero visualizar esta línea. Y otra cosa que puedo hacer es ir cambiándole las fechas, los valores. Pero vamos a seguir un poquito adelante. Entonces, les decía, nosotros acá tenemos con qué colores voy a ver los elementos. Y fíjense que una cosa que me olvidé es decirle que además de tener las fechas, tengo cuáles y los elementos. ¿Qué tipo de trabajo voy a hacer con esos elementos? ¿Voy a hacer una construcción? ¿Es algo que ya existe que tengo que demoler? Entonces, yo le pondría ahí que es una demolición. ¿O es algo que aparece en forma temporaria? Como les decía antes, un andamio, una grúa que tiene que aparecer y desaparecer. ¿Por qué? Porque tengo que ver si pasa o no pasa. Entonces, la coloco, coloco una tarea que es poner la grúa. O, no sé. Otro tipo de tarea que ustedes quieren hacer que lo pueden generar desde este elemento. Y acá, como les dije antes, yo puedo ver cuál es el color, la configuración, si lo quiero ver transparente o no, a esa tarea. Una vez que yo tengo ya las tareas, el tipo y vinculado a los elementos, después vamos a jugar un poquito con el tema de las fechas, con la construcción real, para que puedan ver de qué se trata. Voy a la parte de simulación. Y cuando yo estoy en la parte de simulación, además, fíjense que tengo como un resumen de cuándo comenzaría y cuándo terminaría este trabajo, yo le puedo decir qué día quiero que arranque y puedo configurarle, como les dije anteriormente, si yo quiero que arranque en una hora específica o termine en una hora específica, si quiero que se visualice porcentaje o se visualice por día o por hora. Yo, bueno, lo voy a trabajar con porcentaje. ¿Y cuánto tardo en hacer esta simulación? Además, ¿de qué voy a hacer la simulación? En este caso voy a hacer la simulación de lo planificado. Le doy OK. Y fíjense que a partir de acá hago clic en Play y empiezan a correr los días y empieza a simularse. Este, lo que está en verde, lo que se está construyendo, ¿sí? Yo puedo a su vez ir moviendo. Y lo que ya termina en color quiere decir que ya está construido. Acá estamos construyendo esta parte, ¿sí? Y ya tenemos todo. O sea, hice algo sencillo y lo hice muy globalmente. Lo ideal sería hacer pedacito por pedacito. Pero, bueno, esto es para que entiendan más que nada cómo es el funcionamiento de esta herramienta. Ahora, vamos a ir de nuevo al tema de las tareas. Y vamos a ver un poco qué pasa si yo le doy otro tipo de tarea. Por ejemplo, vamos a suponer que esta se va a demoler, esta se va a demoler, ¿sí? Esta va a venir en forma temporal. Vamos a hacer otra por acá temporal también. Y otra por acá que se demuela. ¿Sí? Y ahora vamos a ir a la simulación. Fíjense que esta que se tiene que demoler, ya empieza a estar en color rojo. Ahí van a ver las que aparecen temporales. Entonces, fíjense cómo va cambiando. Esta se construyó y quedó así. Acá vamos, voy a dar la vuelta. Estas se construyeron y quedaron así. Y esta estaba para demolición y desapareció. Entonces, esas son las cosas que uno puede hacer. Y además con colores, porque yo puedo frenar la simulación en el momento que yo quiera. Entonces, yo puedo saber, y lo freno, una pausa, cuál es la tarea que estoy haciendo, qué fecha estoy, ¿sí? ¿De qué se trata? Así que esto lo podemos ver porque en este momento lo que está pasando es lo que me está diciendo en esta solapa. Vamos a volver acá. Vamos a poner que todas se construyen. Y lo que vamos a ver ahora. Vamos a poner que se construye acá también. Esta que me quedó ahí. Perfecto. Ahora se construyen todas de nuevo. Vamos a empezar a ver ahora el tema de las fechas. Ya la simulamos, ya chequeamos que todo esto esté funcionando bien. Ahora digo, bueno, empezó la obra. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo que actualizar los modelos? Levanto el archivo nuevo NWC y automáticamente se actualiza. ¿Qué pasa si yo tengo que actualizar la línea de tiempo? Justamente la selecciono y hago un refresh, ¿sí? Entonces, automáticamente voy a levantar las modificaciones que tenga hecha en la planilla o en la línea de tiempo. Y ahora vamos a empezar a poner fechas reales. Entonces, esperen que esta no tenía fecha. Vamos a poner la fecha de hoy. Entonces, en vez de arrancar el 29 de marzo, va a arrancar el 2 de abril. Es feriado. Vamos a ponerle el 3 de abril. Aunque en obra a veces los feriados no corren. Depende del proyecto. Y esta termina el, vamos a decirle, 18. ¿Sí? Hago clic. Y fíjense lo que pasó. Automáticamente ya me está diciendo que empezó atrasada y terminó atrasada. O sea, ya empezamos mal. ¿Sí? Esta le vamos a decir que se puede empezar el 1 de abril. Así arranca en la fecha correspondiente. Y que termina, decía, 23 de mayo, que va a terminar el 20 de mayo. Esta nos portamos bien. ¿Sí? Y fíjense el cuadradito. Empezamos después de la fecha y terminamos antes de la fecha. Así que esta rara, pero no suele pasar esto. Pero, bueno, puede suceder. Acá me decía que está el 16 de mayo. Entonces, vamos a empezar, no sé, el 10 de mayo. Y terminamos el 13 de junio, como decía. 13 de junio. Bueno, y así nosotros vamos viendo gráficamente qué es lo que está pasando. Y si en configuración yo le digo, todo aquello que empieza antes lo quiero ver en color amarillo y todo lo que termina después lo quiero ver en color púrpura, para que no se confunda con el rojo. Bueno, igual no tenemos demolición acá. Fíjense que ahora, cuando nosotros hagamos la simulación, voy a empezar a ver. A ver. Ahí. Tenemos los colores. Entonces, ¿cómo? Este empezó tarde, ¿sí? ¿Cómo? Ay, a su vez, creo que tenía que se demolía, ese no lo cambié. ¿Cómo vamos, sí? Y modificando la visualización de lo planificado con lo que nosotros teníamos, tenemos en la realidad del proyecto, a través de los colores que nosotros estamos indicando. ¿Sí? Entonces, terminando. Vamos a ir de nuevo a la presentación en PowerPoint. Para resumen, así nos quedan unos minutitos de consultas. Tenemos que comprender la importancia de la preparación de los modelos. Saber que si nuestro objetivo o nuestra estrategia en la implementación de BIN en este proyecto llega a la planificación 4D, nosotros tenemos que tener pensado cómo vamos a modelar, cómo vamos a hacer la simulación. Por otro lado, tenemos que identificar las formas de generar las tareas que es lo que fuimos viendo. O sea, vamos a trabajar con una planilla de Excel que hicimos y la vamos a exportar a CSV. Vamos a generar las tareas en el mismo Navis. Vamos a trabajar con un proyecto, un Primavera, entonces vamos a levantar esa línea de tiempo que nosotros tenemos generada. Después, tenemos que simular esta construcción. Y para eso debemos tener, de alguna manera, agrupados los elementos o los nombres pensados y trabajar en equipo. Acá es fundamental trabajar en equipo para ver de qué manera lo vamos a asociar y que podamos hacer una simulación rápida y tranquila, así no tengamos que andar de a un elemento llevando a cada tarea. Hay que tener en cuenta que tenemos que pensar cuál es el nivel que va a tener nuestro programa, porque una cosa es un programa genérico y otra cosa, como dice este, que fue un globo, o sea, un grupo grande, ¿sí? Y otra cosa es pensar colada por colada, que eso ya es más un programa de obra, Entonces, tal vez ahí trabajemos con un pedazo nada más de nuestro proyecto, dependerá del tipo de proyecto también. Esto que les mostré es algo un poco grande, ¿sí? Dependerá del tipo de proyecto. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto al hacer la simulación? Ver posibles inconvenientes logísticos que tenga. Tengo que guardar bolsas de cemento y pensaba ponerla en un lugar y resulta que por ese lugar tengo que hacer, no sé, el doblado de los hierros, entonces no voy a poder. Entonces, de esta manera, yo trabajando con diferentes tipos de tareas y poniendo tareas temporales, puedo planificar la obra, puedo planificar además los equipos y los materiales, porque yo sé en qué momento tengo que hacer cada cosa, cuánto tengo que hacer, cuántos metros cúbicos, cuántos metros cuadrados, cuántos metros lineales. De acuerdo a eso, puedo planificar los equipos y los materiales también. Y lo bueno que tiene esto también es que podemos comparar lo planificado con lo real, ¿sí? Como les mostré más recién. Obviamente, sí, estamos trabajando con el proyecto a nivel de la construcción, ¿sí? Porque tal vez dependerá de qué haga cada uno, no llegue a esa etapa o hace exclusivamente esa etapa. Bueno, tenemos que trabajar en equipo. Los modelos están y la línea de tiempo está. Esto es solamente lo que vimos, fue algo muy rápido, pero para que entiendan, o sea, la intención mía no era enseñarle qué botón hace cada cosa, sino para que comprendan la importancia de los procesos y la importancia y la posibilidad de poder trabajar con esta herramienta para el 4D. Les dejo mis datos y, bueno, Arturo, si andás por ahí, para ver consultas, preguntas que tengan. Sí, bastante información, excelente presentación, Lucrecia. Realmente es mucha información, mucho contenido y tenemos mucho feedback de parte de los usuarios y asistentes. Vamos a atender, por razones de tiempo y facilidades, por lo menos tres o cuatro preguntas. La primera pregunta la hizo Aristarco González. El proceso con Microsoft Project. ¿Qué tú puedes comentar con respecto a esto, Lucrecia? Es la pregunta de cómo es el proceso con Microsoft Project. Yo puedo vincular directamente el Project en NavisWord y funciona perfecto. Lo que tengo que tener en cuenta, ya sea con Project o con Primavera, es justamente de qué manera voy a trabajar con las tareas. O sea, cómo las voy a nombrar, si tiene codificación, o cuál es el elemento que puedo llegar a usar en los modelos para asociar la tarea con los objetos del modelo. Pero después no hay ningún problema, es perfecto. Excelente. Bueno, esta es tu pre-respuesta, Aristarco. Con respecto a otra pregunta de Jaime Cabrera, él hace referencia a la importación a NavisWord de modelos de otras empresas que hemos ya conocido. ¿Es posible importar esos modelos de otras empresas, de otras marcas y empezar a utilizar los proyectos? Sí, NavisWord importa proyectos nativos de muchísimas empresas, de otras compañías, de otras plataformas. Y además, hoy en día tenemos un archivo estándar dentro de BIM, que es el IFC, que también se puede importar en formato IFC, así que con las otras plataformas no hay ningún inconveniente. Excelente. Tenemos otra breve pregunta de parte de Sandra Díaz. Ella hace referencia a cómo vinculo la animación de objetos a la simulación de secuencia de construcción. Sí, ahí es un poquito más largo eso, pero yo puedo hacer animaciones de grúas por tiempos y demás, o que aparezcan camiones. Se pueden usar otras herramientas también para hacer la animación, como 3 de Studio Max. Ya es un poquitito más complejo, pero se puede lograr. En todo caso, si quiere que nos escriba en el foro, porque por ahí es más largo de explicar, que nos escriba en el foro y ahí ponemos bien, o le hago un paso a paso, o la llevo algún link para que lo pueda hacer, pero se puede hacer. Excelente. Muy de acuerdo, y más ahora que tenemos tantas preguntas. Lucrecia, realmente veo que es mucho contenido y son muchas preguntas porque cada vez son más largas. ¿Podríamos mostrar el foro para que puedan hacer sus opiniones y preguntas, para que ellos puedan entonces llevar todas esas preguntas allá? Sí, vamos a ir justamente. Está la comunidad de Revit en español. Bueno, ahí está. Y acá nosotros podemos escribir, hacer consultas. Hay muchas veces que ya hay consultas que ya están hechas. Así que los invitamos a todos a que puedan escribir acá y, bueno, le vamos contestando. Así que encantado de poder recibirlos acá en la comunidad. Excelente. Bueno, realmente yo estoy muy agradecido de ti por la presentación. Estoy agradecido por los asistentes. Creo que ha sido un material muy instructivo. Todo lo que se ha enviado. Lucrecia, ¿puedes dar tus palabras finales y recomendaciones con respecto a este tema? Sí, bueno, les agradezco a todos. A veces esto, al principio por ahí nos cuesta un poco porque es un mundo que tenemos que trabajar en forma coordinada y trabajar con equipos que por ahí antes no estábamos tan acostumbrados a trabajar. O sea, en este momento, si yo quiero hacer un 4D, tengo que trabajar con la gente que hace el programa de obra. Nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que hacer reuniones de coordinación. Verificar de cuál es la mejor manera, tanto para nombrar las tareas como para modelar, para armar los equipos. Entonces, BIM es coordinación, colaboración, comunicación. Así que eso más que nada. Bueno, y agradecerles a todos por haber estado en esta charla. Excelente. Bueno, realmente creo que ha quedado bien claro. Estamos invitando a todos a que participen. Estaremos muy atentos. Les recordamos que vamos a estar teniendo más actividades como esta la próxima semana. También vamos a tener un nuevo evento que se llama la Mesa Redonda. Por lo tanto, esperamos que ustedes se puedan involucrar porque una diferencia que tiene la Mesa Redonda con respecto a estos eventos es que en la Mesa Redonda ustedes pueden ver opiniones y compartir las opiniones cuando se publican en un hilo en el foro. De esa forma ustedes pueden verificar cómo estamos implementando muchas de las tecnologías que se están realizando en Autodesk. Bueno, realmente gracias a todos. Lucrecia, muchas gracias por tu presentación. ¿Y algunas palabras finales? ¿Algo más? No, nada. Veo que hay muchas preguntas, pero bueno, no nos da los tiempos. Escriban las consultas en el foro que vamos a estar ahí todo el equipo, que somos varios, contestándolas para, bueno, y aprender entre todos. Porque tal vez y seguramente hay cosas que no se nos ocurrió y, bueno, ver de qué manera solucionarlo. Así que muchísimas gracias a todos y buenas noches, buenas tardes, depende por dónde anden. Exacto. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.